Está un médico analizando los resultados de un paciente y le dice vamos a tener que hacerle una plaquita y el paciente le contesta ¿De toras, señor doctor? Dice, no, no, de toras no, de mármol Estaba en el paritorio y sale la matrona y dice, enhorabuena, ha tenido usted quintilliso Hostia, es que tengo un cañón, qué machote soy Dice, pues limpia el cañón por cáncer de los cinco negros Una pareja que va al médico y le dice al médico, caballero Le tengo que ser sincero, no me gusta nada el aspecto que tiene su esposa Y él le contesta, ni a mí, pero su padre está podriodas ¿Qué se parecen las novias a la resaca? Pues que son un mal necesario para pasárselo bien Dos muertos, camino del purgatorio que se ponen a hablar Y le dice uno a otro, oye, ¿y tú te quedas muerto? Dice, yo por culpa de la bebida Ah, claro, es que el alcohol es muy malo El alcohol es muy malo, pero la alejía, la alejía es mucho peor